La investida represiva del régimen Ortega Murillo y el cierre de la vía electoral en Nicaragua ya está provocando una repercusión negativa, no solamente en la economía nacional, sino también en la región centroamericana. Veamos lo que dicen el empresario hondureño Roberto Vinelli, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias de Centroamérica, y el empresario guatemalteco Nils Leporowski, presidente de la Federación de Cámaras del Agro de Centroamérica. Los empresarios de Centroamérica están evaluando con preocupación la crisis política de Nicaragua y el impacto que podría tener en el clima de inversión y la economía de la región. Como un integracionista siempre me preocupa cualquier cosa que pudiera interrumpir el flujo de comercio a través de Centroamérica y al mismo tiempo que interrumpe la paz de Centroamérica. Como usted sabe, pues hay mucha inversión centroamericana ahí y lo que esperamos es que esta inversión pues se respete y que se respete el derecho a la propiedad privada, no solo de las inversiones extranjeras, sino de los propios nicaragüenses, y que lejos de que venga un sistema expropiatorio, pues tengamos más certeza jurídica en la propiedad y tengamos más inversión en Nicaragua. ¿Conoce casos de empresarios que estén reconsiderando la idea de iniciar una inversión en Nicaragua o de mantener su inversión en Nicaragua? No he oído de inversionistas que se están retirando, pero tampoco he oído que un inversionista está loco para invertir en Nicaragua en este momento. Ese es el problema que en crisis política normalmente el dinero que se mueve muy fácilmente tiende a evitar asentarse para hacer inversiones de largo plazo en un periodo de crisis política de corto plazo. En estos momentos no, pero sí le puedo decir que hay inversiones muy grandes de empresarios en Nicaragua y que ahorita pues toda esta situación está frenando el crecimiento y demás empresarios que quieran llegar a invertir en Nicaragua. Creo que ahorita va a haber un paro total a las inversiones, por lo menos extranjeras, en Nicaragua, esperando a que toda esta situación se normalice o se vea con más claridad hacia dónde va el país. El mayor temor de los empresarios es que la crisis de Nicaragua provoque, eventualmente, una interrupción en el transporte de mercancías. El primer efecto va a ser en el tema económico, el comercio. Todo Costa Rica tiene mucho comercio con Nicaragua. Seguramente se va a ver muy afectado, al igual que Honduras y El Salvador, pero Nicaragua también es área de paso de los productos que transitan hacia Costa Rica, del Triángulo Norte. Y todos estos temas, lo primero que afecta es la falta de certeza jurídica y el comercio. Sí, hay mucha inversión centroamericana también en Nicaragua. La crisis económica, que significa la interrupción de carreteras y cosas análogas, preocupan más porque eso sí arruina el buen crecimiento económico, no solamente de Nicaragua, sino de los países que aportan a través de Nicaragua al resto de Centroamérica o que importan a través de Nicaragua. Porque no solo es el comercio con Nicaragua, sino es el comercio que cruza Nicaragua, que está siendo afectado por todo este problema político. ¿Qué consecuencias podría tener para el resto de la región si Nicaragua es excluida? Si los Estados Unidos decide excluir a Nicaragua del Tratado del Libre Comercio, CAFTA, sería una decisión unilateral de los Estados Unidos, pero no sé cuánto afecta al resto de Centroamérica, excepto que si Nicaragua tomara una represalia en contra de eso, ya empieza a escalarse todo mecanismo para interrumpir el libre movimiento de comercio. Aquí el efecto lo va a tener más Nicaragua. Sería desastroso para el agroexportador y la industria nicaragüense que eso llegara a suceder. La apertura del CAFTA ha sido un gran generador de empleo y de inversión. Y el efecto yo lo veo que sería más hacia los nicaragüenses y seguramente el mercado que tenía ya Nicaragua lo tomaría algún otro país centroamericano sin ningún problema. Pero sí creo que no debiera ser así. Y lejos de estar cesarando mercados, debiéramos toda la área centroamericana estar trabajando en conjunto para abrir más mercados a nuestros productos, porque al final todos producimos lo mismo. Los empresarios centroamericanos también están pendientes de las consecuencias políticas que puedan derivar de la crisis nicaragüense para la democracia en sus propios países. Desde el lado empresarial y desde que comenzó esta crisis en Nicaragua, por llamarlo así, pues primero Nicaragua es un país democrático que nos llama mucho la atención el cambio de rumbo que tomó de un momento a otro. Y la preocupación es que Nicaragua va hacia una dictadura total en donde están, por decirlo así, encarcelando o minando el camino de la oposición. Bueno, estoy claro que en toda Centroamérica en diferentes épocas tenemos crisis políticas. En Honduras estamos en una época preelectoral. En El Salvador hubo el problema de la sustitución de la Corte Suprema de Justicia. Todo eso se presta para crisis política. Esto nos preocupa muchísimo. Nos preocupa mucho la forma como el gobierno está tratando al sector empresarial, que lo ve como una oposición, y eso no debería ser así. Siempre el sector empresarial ha estado trabajando del lado de la gobernabilidad. Nicaragua.